Bienvenidos, soy Jesús Barrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con Diego Soria, Director de Transformación Tecnológica en Imaginarium. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero cuéntanos un poco sobre tu infancia, estudios y vida laboral. Yo estudié Ingeniería en Informática en la Universidad de Zaragoza, donde me vine con 18 años. Yo soy de otra zona. Tras estudiar la carrera, el proyecto fin de carrera, tuve la suerte de hacerlo en una consultoría de aquí de Zaragoza, donde como toda consultoría que se precie, me tocó trabajar para varias empresas, muy enfocado en la parte de bases de datos y business intelligence. Y en el año 2008 entré en Imaginarium como administrador de bases de datos y también para llevar la parte de business intelligence, hasta que en el año 2015 me ofrecen la oportunidad de ser el director de IT. Háblanos un poco de Imaginarium, de esta empresa, su objetivo, cuándo nació, un poco su historia. Imaginarium nace en el año 1992, con objetivo de innovar y mejorar el mundo del juguete educativo. Empezamos con una tienda aquí en Zaragoza, poco a poco se va expandiendo por el territorio español y en el año 95 empieza su expansión internacional. Al final se consigue estar en más de 30 países con más de 400 tiendas. ¿Estabais preparados para el coronavirus? Bueno, preparados para el coronavirus me parece a mí que pocas empresas estaban y más sobre todo porque todavía no sabemos hacia dónde está evolucionando esto, ¿verdad? Lo que sí que es cierto es que nosotros, gracias a que teníamos a gente trabajando en remoto ya, a gente en itinerancia viajando por diferentes sitios, e incluso el departamento de IT para determinadas intervenciones, al final si puedes hacerlo en remoto resulta mucho más cómodo que desplazarte a lo que son las oficinas. Sí que es cierto que el día que empezó todo esto y dijimos, bueno, pues hay que trabajar en remoto, sí que estábamos preparados y digamos que en muy poquito tiempo pudimos montar todo lo que hacía falta para desde el primer día poder trabajar en remoto y que no se notase en ese aspecto, salvo por supuesto la parte de las tiendas que tenían que hacer aquí. Hablando de transformación digital, ¿qué acciones habéis implementado recientemente? La verdad es que estamos intentando continuamente hacer diferentes implementaciones para mejorar todo lo que tenemos, ¿no? Pero si me tuviese que quedar con algo que la verdad es que ha sido bastante importante e innovador es que el año pasado conseguimos implementar, diseñamos, implementamos y desarrollamos nosotros mismos porque somos muy de hacerlos todos nosotros en casa. Un sistema de pedidos omnicanal, de tal forma que en la web lo que tenemos es no solamente publicado el stock de lo que sería el almacén central, sino que además sumamos el stock de todas las tiendas. Esto nos da la potencia de poder vender todo el stock que tenemos en la cadena distribuido y además nos da la habilidad de que si tú compras algo que está en la tienda y eliges como punto de recogida la tienda, en menos de un cuarto de hora ya lo tienes disponible para recoger. ¿Cómo creéis que evolucionará vuestro sector? A ver, la evolución del sector del retail está claro que tiene que evolucionar hacia lo digital. Las tiendas físicas, tal como las entendemos, yo creo que simplemente va a ser un sitio de experiencia que es lo que nosotros estábamos implementando hasta ahora y lo que al final sea la decisión y la compra pues probablemente va a terminar siendo siempre en la casa de uno a través de e-commerce o por lo tanto todo lo que viene siendo la relación con ese mundo digital y trabajar en esa línea es hacia donde está claro que va a atender. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Pues los retos, a ver, lo que estamos trabajando desde el punto de vista el punto de vista tecnológico es facilitar y transformar absolutamente todo lo que tenemos para que tengamos, dijéramos, ese ecosistema de aplicaciones y facilidad de uso con la cual toda la información esté de una forma muy accesible para absolutamente todo y sea muy sencillo entender y transmitir todo ese conocimiento que tenemos de cara a nuestro cliente, donde enfocándonos fundamentalmente en madres primerizas actualmente pues lo que queremos es darle todo ese conocimiento y todo y empoderarlas para que, bueno, pues para que sean ellas las que sepan dónde están los diferentes problemas que pueden tener con sus hijos y que nosotros vamos a estar ahí siempre para echarles una mano. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Athens es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores que ofrece una protección avanzada contra ataques 0-day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Athens. ¿Cuándo y por qué elegiste esa Athens? Pues el servicio de Athens la verdad es que lo conozco desde hace tiempo porque ya Telefónica me lo presentó probablemente ahora, no sé, dos o tres años. Lo que pasa es que recientemente hemos tenido que mover toda lo que es nuestra infraestructura físicamente de sitio, ¿vale? O sea, nosotros, sin imaginar, tenemos nuestra nube propia y nosotros tenemos nuestros propios servidores donde, bueno, digamos que nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos todo. El reto está cuando tienes que mover absolutamente toda la infraestructura que tienes, cambiarla de ubicación y ese cambio de ubicación, de mover todo el hierro, implica que, bueno, hay que parar y hay que parar, pues, uno o dos días para que todo vuelva a funcionar. Hay que desconectar un montón de máquinas y volver a conectarlas. Uno de los servicios que tenemos es la web. No nos podemos permitir que la web esté parada tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde surge la necesidad de volver a ver y mirar qué es lo que existe en el mercado para poder migrar la web a un servicio cloud. En esto, la verdad es que nos parece fantástico porque trabajan con el Virtual Data Center, que es el servicio que hemos contratado, trabajando de la misma forma que nosotros estábamos trabajando en nuestro cloud, ¿vale? O sea, con máquinas virtuales y parecía que lo más sencillo del mundo era mover nuestra web a Athens. Y realmente, al final, es lo que ocurrió porque, bueno, pues hicimos todo lo que viene siendo la migración de las máquinas y yo creo que al final el tiempo de parada fue tan solo unos 10 minutos y es realmente un éxito. O sea, porque nadie se enteró prácticamente de que la web estuvo parada y todo funcionó a la perfección desde el primer momento. ¿Cómo es vuestra satisfacción con estos servicios y la atención que habéis recibido desde Athens? Pues la verdad es que, por el momento, estamos muy contentos con Athens. Funciona como esperábamos que funcionase, incluso mejor. Al principio yo quizá era un pelín reticente porque, bueno, creía que no iba a funcionar tan bien, pero la verdad es que después de toda la atención que hemos recibido, la ayuda y que, bueno, pues que al final ha respondido como esperábamos, la verdad es que el grado de satisfacción es muy grande. Y es más, o sea, es un servicio para recomendar al resto de compañeros del sector donde la ventaja que te ofrece el mover al cloud tu infraestructura es que aunque realmente no estés mejorando tu infraestructura año cada año, ellos mismos la mejoran por ti. Están mejorando el hardware que hay detrás, con lo cual, presuntamente, ahora mi web funciona muy bien, pero es que al año que viene, aunque no hiciese nada, debería funcionar muchísimo mejor. En cuanto a infraestructura, ¿on-premise o cloud? Pues esa es muy buena pregunta. Yo siempre he decidido de tenerlo todo on-premise. Si yo he podido hacer las cosas, prefiero hacerlas yo. Pero sí que es cierto que el cloud está ahí, ha venido para quedarse, está pegando muy duro y yo creo que hay que estar en la ola. Con lo cual, a día de hoy, creo que un entorno híbrido puede ser una muy buena opción si no es un entorno full en cloud. Yo creo que va a ocurrir una cosa de cara a las empresas, sobre todo con algo que nos acaba de pasar. O sea, si tienes que mover la localización de tus máquinas o la localización de tu empresa, si consigues tener la agilidad de mover tu infraestructura muy rápido y esa agilidad te la da tenerlo en cloud, puede ser una ventaja muy grande de cara a crear nuevas sedes, moverte de sede, evolucionar en ese aspecto. ¿En tu entorno ideal de cloud ¿hacenses un firme candidato para quedarse? Sin lugar a duda, hoy en día es el candidato ideal. Funciona bajo una infraestructura que nosotros conocíamos y en la que estamos muy sueltos. sabemos resolver todas las incidencias que se nos ocurran y si no, tenemos un servicio de soporte detrás extraordinariamente bueno y yo creo que vamos a ir evolucionando diferentes servicios a ACES, no solamente a la web. ¿Cómo es tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo trabajas mejor? Actualmente, pues por culpa o gracias al coronavirus, pues estamos teletrabajando un montón con lo que sus ventajas y sus inconvenientes tienen. O sea, el teletrabajo está muy bien porque tú te organizas como quieres, pero también está muy mal porque si no te organizas con el resto de compañeros pues la cosa es complicada. Entonces, bueno, yo intento organizar mi jornada durante un ratito en el que crea que estoy más o menos solo para poder avanzar con temas que quizás solamente dependen de mí y luego intentar coordinarme con el resto de los compañeros y estar disponible para aquellas preguntas o aquellos problemas o aquellas reuniones que vayan surgiendo en el día a día. ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar la productividad? ¿Trucos para mejorar la productividad? Bueno, a ver, supongo que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, pues bueno, yo lo que sí que creo que es importante es que si tienes un tema y estás en él intenta darle el empujón todo lo fuerte que puedas porque como te enredes con con lo que con los mil inputs que te están llegando todos los días al final no terminas avanzando nunca. Entonces, pues bueno, el punto yo creo que está en hacerte tus pequeñas cápsulas de tiempo donde estés tú solo y puedas darle ese empuje a esa tarea que o bien está enquistado o bien es una tarea que tiene que salir o cualquier cosa. Por último, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, pues nada, que muchas gracias por la entrevista que hablando de lo que sería Athens y el servicio que ofrece al menos lo que es para nosotros la parte de infraestructura del Virtual Cloud Data Center me parece que es un servicio formidable y que calidad-precio es de lo mejor que creo que podemos encontrar ahora mismo y que aconsejo a la gente que por lo menos le dé un vistazo y le dé una oportunidad como me hicieron a mí. Me dijeron haz una prueba y si no te funciona pues no vengas y para descubrir las bondades de estas personas que como yo somos más de tener las cosas en casa de ver que realmente pues todo funciona extraordinariamente bien y que y que responde. Pues muchas gracias Diego Soria Director de Transformación Tecnológica en Imaginar. Gracias Nos vemos en el próximo Hacens Podcast Chau.